A la espera de nuevos cómics para Abril y la novela anunciada por Star Wars. Hace unos días colgué en la comunidad y en Instagram la portada del cómic TIE Fighter y la de Alphabet Squadron. Y alguno de vosotros teníais dudas. Hoy hablaré de qué tratan estas nuevas historias. Empezamos con el libro Alphabet Squadron. La piloto de la portada se llama Erika Quill. Es desertora imperial y vuela un ala X. Los cinco miembros de Alphabet están bajo el mando de la general de la nueva república, Hera Syndulla. Su misión, rastrear y destruir el misterioso ala de sombras. Una fuerza letal de pilotos TIE que quieren vengarse por su amado imperio. Pero pasar de rebeldes oprimidos a héroes célebres no es tan fácil como parece. Alphabet Squadron tendrá que aprender a volar juntos si quieren proteger la nueva era de paz por la que han luchado tanto. También se confirmó que será una trilogía de libros. A partir de abril conoceremos a los pilotos ala de sombras en Star Wars TIE Fighter. Una nueva miniserie de Marvel ambientada en la novela Alphabet Squadron. El crossover entre la novela y el cómic se creará la caída del imperio desde ambos lados de la batalla. El otro cómic anunciado para abril es Marvel's Galaxy's Edge. Y si, has acertado, estas historias conectarán con el nuevo parque de Disney este año. Conoceremos un personaje mencionado en Solo, una historia de Star Wars. Doc Ondar, el coleccionista hitoriano y propietario de la tienda de antigüedades más notoria de la galaxia. Cada artículo tiene una historia detrás, algunos más peligrosos para escuchar que otros. Y veremos qué sucede cuando la primera orden llega al borde del espacio salvaje. Tendremos varias historias durante varias épocas, incluida una aventura de Han Solo y Chewbacca. Esta serie nos dará la oportunidad de visitar el puesto de avanzada Black Spire meses antes de viajar a Batuu en persona. Armados con bocetas de alto secreto e información de Walt Disney y Lucasfilm. La serie está escrita por Ethan Sachs, quien recientemente escribió la parte de Mace Windu en la serie Star Wars Age of Republic. Y la serie será ilustrada por Willis Linney, el artista detrás de Beckett. Con esto espero haber disipado vuestras dudas y espero vuestros comentarios u opiniones acerca de estas novedades. Dale like, suscríbete y comparte para más Star Wars. Yo soy Skynoby y nos vemos en el próximo video. May the Force be with you, always. ¡Suscríbete y nos vemos en el próximo video!